¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Bellísima 2 TV y a su sección de cada martes Ayúdame que Hago, donde cada martes damos respuesta a sus situaciones de vida que ustedes me pueden escribir, por supuesto, a mi correo electrónico bellísima.hotmail.com Escribirme su caso, yo voy a elegir entre los casos que van llegando cuál puede servir de ayuda a la persona que me escribe y a la mayoría, que sea un caso que yo entienda que le pasa a muchas personas y entonces lo vamos a hacer aquí cada martes en el canal Por la parte de ustedes, pueden participar en cada uno de los casos en los comentarios si es que ustedes han vivido una situación similar o parecida y que puede entonces ayudar a la persona que nos escribe a saber qué hacer situaciones de vida que se nos presentan a todas las personas El caso del día de hoy, vamos entonces a leerlo rápidamente Me dice, hola Lensi, ¿cómo estás? Te sigo hace mucho tiempo y no pensé nunca que yo iba a necesitar escribirte para una situación como esta Tengo 15 años casada y desde un inicio mi esposo fue demasiado amable siempre Me trataba muy bien, nos llevábamos bastante bien, muy caballerosos, muy delicados me abría la puerta del carro y todas esas cosas Yo pensaba que era una persona bastante cariñosa Luego entonces en nuestra vida diaria, él siempre es muy caballero trabaja muchísimo y siempre hace muchas horas extra También tiene muchos viajes de la oficina y yo lo entiendo bastante bien Tenemos tres hijos, él es muy buen padre y también es una persona que provee bien el hogar De mi parte, él nunca ha querido que yo trabaje porque dice que no es necesario que quiere que yo atienda a los niños y que me ocupe de ellos En ocasiones sale por 15 días y es frecuente que un fin de semana se pase en la casa y un fin de semana se la pase de viaje de trabajo A todas esas hace ya como tres años comencé a pensar que quizás algo raro estaba pasando porque una amiga nuestra me dijo que lo había visto en una ciudad cuando me había dicho a mí que estaba de viaje a este trabajo y yo pensé que quizás ella se había confundido porque me dijo que él lo vio pero que estaba en compañía de otro hombre y que no era una compañía de amigos porque ella vio que se estaban abrazando Eso me sorprendió mucho y desde entonces he comenzado a investigar Él es muy celoso de su móvil, yo no sé su contraseña, no sé lo que hace, no sé con quién habla Siempre me dice que es cuestiones de negocios y cuando alguien lo llama él sale para su oficina y se cierra y me dice que lo está llamando un cliente A eso entonces yo en una ocasión me di cuenta que estaba teniendo unas conversaciones muy largas y comencé a poner más atención Un buen día, muy sospechosa de todo, dejé mi móvil en su oficina grabando cuando vi que sonó su teléfono y enseguida salí para que él no se diera cuenta Él se encerró como siempre de costumbre y comenzó a hablar y yo cuando él terminó fui y busqué mi móvil Oh sorpresa Nelsi, me di cuenta que él estaba hablando con una persona de la cual estaba enamorado porque hablaban y tenían una conversación amorosa Pero también me di cuenta que era con un hombre porque le decía su nombre Escuché que le dijo Miguel Luego de eso he seguido investigando y lo perseguí un día cuando salía de la oficina que me dijo que iba a trabajar horas extras y yo me quedé frente mirando y vi que alguien los recogió y se fueron Al llegar a ese lugar entraron ahí y se quedaron un buen rato Yo tenía que irme, no me podía quedar Pero fue mucho rato Al parecer según lo que he notado parece ser que es una relación estable Ahora la pregunta que te hago es lo siguiente Yo no sé qué hacer, no sé si decírselo No sé si callarme No sé qué hacer con los niños No sé si preguntarle abiertamente si en realidad esto es lo que estoy pensando Y además también temo a la respuesta que me vaya a dar Porque Nelsi, yo igual no puedo dejarlo Yo nunca he trabajado, yo me casé con él muy joven Tenemos tres niños y yo no puedo con todo esto sola No sé qué me dirías tú con esto Gracias Bueno, ok Según lo que he entendido y los detalles que me has dado Yo entendí perfectamente cuál es lo que está pasando Tu marido tiene un novio O un amante Porque si es algo permanente ya Que ya lo viste que lo va a buscar Que están juntos, que se van de vacaciones juntos Cuando te dice a ti que es un viaje de trabajo Esto está muy claro Esto está muy claro Aquí hay dos cosas que yo te podría decir directamente Teniendo en cuenta el hecho de lo que me has dicho O sea, la respuesta que te voy a dar ahora Dependería mucho, cambiaría completamente Si tú fueras una persona completamente independiente Económicamente, educacionalmente, etcétera, etcétera Y además también si no estuvieses en la situación Que me estás explicando que tienes tres niños Bien Para empezar te voy a explicar una situación Esto es bastante común Lamentablemente En muchas ocasiones Hay hombres que tienen su tendencia Desde muy jovencitos Y él sabe lo que hace No es algo Yo no creo que sea algo por casualidad Porque si ya lo grabaste cuando estaba hablando Y escuchaste perfectamente La conversación con esta persona Desde el corte amoroso No es algo casual Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos hombres que tienen su tendencia Pero le temen a la sociedad Le temen al que dirán No quieren que la gente lo sepa Posiblemente en muchas ocasiones Su familia, por ejemplo Lo presiona cuando son jovencitos Si es que se dan cuenta O quizás la familia ni siquiera nunca se da cuenta Y por presión social Como tú me dices que tú tienes ya 15 años Casada con él O sea, no creo que sea un niño Un jovencito Sino que me estás hablando De una persona que ya tiene O que ya tiene una edad madura Y tiene miedo Tiene miedo No quieren que las personas sepan Realmente lo que son Ya sea por Sí, por miedo al rechazo Por miedo al rechazo familiar Social Y sobre todo también de su trabajo O sea Por las razones que sea que lo hagan Entonces lo ocultan ¿Y qué hacen? Muy mal hecho Pero es lo que pasa Pues que se casan Se casan y juegan ese doble papel Y esto es lo que yo veo Que te está pasando a ti Es muy triste que esto ocurra De hecho Es algo que no debería pasar Obvio Pero te está pasando Y ya tú estás en la situación Y te voy a decir una cosa Primero No debes de seguir engañándote Ya tú estás mirando lo que está pasando Ya tú estás entendiendo lo que está pasando Y ya no necesitas engañarte Mentirte a ti misma Ya él te mintió bastante con la situación Tiene estos caminos Y te voy a decir Uno O lo enfrentas y le preguntas Y le dices Y le muestras la conversación Que grabaste Le dices Dónde fue que lo seguiste Y que viste Que sé Todo Le cuentas todo Y Simple y llanamente Él te lo va a admitir Porque quizás incluso Le está esperando un día Que seas tú la que te des cuenta Puede ser Y encuentre eso como un alivio Para poder entonces decírtelo O Puede ser Que se siga encerrando Y que te niegue Te niegue Te niegue Y entonces Usa el mecanismo De poner De enojarse él Para salir de la situación Se enoja Se enoja Y entonces hasta se va de la casa Y usa eso como una excusa Para Salirse entonces De la situación Y del problema Sentirse él El ofendido También puede hacer Puede hacer eso De una manera o de la otra Ya sea que te lo admita O ya sea que no te lo admita Y se vaya De las dos maneras Si tú se lo dices Tienes que estar clara En lo siguiente Que va a pasar Si tú se lo dices El juego va a estar abierto Y van a pasar también Dos cosas Si él lo admite Y se queda en la casa Y tú de todas maneras No lo vas a dejar Porque no lo puedes dejar Porque económicamente Dependes de él Él va a seguir haciéndolo En tu cara Y ya no va a necesitar Ni siquiera esconderlo Y ahora va El respeto Que el poquito respeto Que te tenía Te lo va a perder por completo Y cuando entonces Tú le reclames Que cuando va a llegar tarde O lo que si va a llegar tarde Ya te lo va a decir En tu cara Es que yo me voy con mi novio Porque tú lo vas a aceptar Porque tú te vas a quedar ahí El respeto que te tiene Te lo va a perder O Puede pasar Si no se queda en la casa Puede suceder lo siguiente Cuando tú se lo digas Él va a cargar su maleta Y se va a ir con su novio ¿Estás preparada para eso? ¿Es lo que estás buscando? ¿Es lo que quieres? Si es así Entonces Ese es el consejo Que yo te podría dar Díselo Siéntalo y díselo Mira ya yo sé Esto, esto, esto Pero prepárate No creas Que esto va a acabar En un cuento de hadas Y que te va a decir Ay no, eso no es así Y que te va a sacar de la duda Tú quieres todavía imaginar Que esto es mentira Pero no lo es Y si lo que tú estás pensando Es que él te va a decir No es así ¿Cómo va a ser? Tú te imaginas esta cosa Y todo va a volver a ser normal No, olvídate de eso Eso no va a pasar En situaciones tan fuertes Eso no va a pasar Y tú tienes que estar clara De cuál sea la decisión Que tú tomes Saber qué consecuencias Va a traer eso Por otro lado Entonces Está la otra cosa Que puedes hacer Si tú no estás dispuesta A dejarlo Y si tú todavía No estás capacitada Para dejarlo tampoco Porque dependes de él totalmente Si nunca estudiaste nada No aprendiste nada No tienes un oficio Tienes 15 años casada con él Nunca has hecho nada Y quieres dejarlo Comienza a prepararte ya Para esa situación Y no le digas nada Ni una sola palabra Para que la situación Entre ustedes dos en la casa No se ponga peor todavía Mientras tú te vas preparando Vete preparando Con un trabajo Vete preparando Ordenando tu vida Para ser independiente Y vete preparando Calladita tranquila Y tú te quedas Como si todavía no lo supieras Y sigues la dinámica normal Que él sigue teniendo Como si nada pasara Y te vas preparando Para el momento De que ya tú puedas Dejarlo Sobrevivir sin él Y cuando ese momento Llegue Que te tome uno o dos años No importa Tú tienes 15 años Aguantando esa situación Aunque tú no lo sabías Pero tú tienes 15 años Soportándolo Entonces comienza a prepararte ya Y eso lo tienes que hacer Independientemente De si tú se lo dices O no se lo digas Es igual Eso es un error Que ninguna mujer Hoy en día Puede cometer Quedarse dependiente De la pareja Del marido Emocional y económicamente Hablando al 100% Eso no se puede No se puede ¿Por qué? Porque en un momento dado Que ocurre algo inevitable Tú no vas a poder dejarlo Vas a tener que soportar Situaciones Obligadas Porque no tienes Cómo vivir Y muy bonito es Que a ti te digan Por ejemplo Ay no déjalo Ajá Y el colmado Tú vas a ir Entonces con déjalo ¿Qué tú haces después? Si tú ni trabajo tienes Y esos tres niños Entonces están en una escuela Un colegio X Tienen un estatus Lo que sea El papá se va Tú no sabes Si ese hombre te va A pagar la manutención Si no Si sí Es una cosa en el aire Entonces las cosas No se deciden A lo loco Por dignidad La gente se prepara Entonces como tu situación Ahora mismo es muy delicada Económicamente hablando Y tú no estás preparada Para eso Te digo eso Tienes dos opciones O se lo dices Y te preparas A que te vas a quedar con él Porque no lo puedes dejar Y él se va a volar en tu cara Y se va a quedar ahí O se va a ir Y te va a dejar De todas maneras Con el problemón O sea con la casa y los niños O usted se prepara primero Antes de armar el zaperoco Porque esa bomba Va a explotar Cuando tú se lo digas Y él sepa Que ya tú estás En conocimiento de eso Eso va a explotar Porque él se va a liberar Entonces ya se va a destapar ¿Entiendes? Entonces Tú no estás dispuesta A dejarlo Y tú tampoco puedes hacerlo Y emocionalmente Aún dependes de él Y económicamente también Quédese callada entonces ¿Por qué que usted va a hacer? ¿Tú te crees que si tú le hagas Además un espectáculo Él va a dejar de hacerlo? Él es así desde pequeñito Lo que pasa es que tú No te habrás dado cuenta Y esas son cosas Que él no la va a dejar Aunque te lo jure Él se puede arrodillar Y decirte No, yo lo voy a dejar Y esto es mentira Te coge de relajo Porque esas no son cosas Que él hace O sea Esa no son Ese tipo de relaciones Y ese tipo de tendencias No es una cosa que él Se le ocurrió ayer Por casualidad Eso va con él Él es así Es duro Es muy duro Es una situación muy dura La entiendo perfectamente Pero tienes que ser más dura tú Tienes que fortalecerte tú Tienes que ser independiente tú Que esto te enseñe A no hacerlo más Independientemente de la situación Independientemente de la decisión Que tomes Si se lo dices Si no se lo dices Comienza a prepararte tú A un cursito A lo que sea Dile que tú quieres estudiar Que no Que él dice que no Mentira Lo que él no quiere Que tú salgas Para que no te encuentres en la calle Y para que tú no te des cuenta Si te lo encuentras Es eso No, no quiero Ustedes No Yo tengo que buscarme un trabajo Yo te aburriría en la casa Dígale lo que usted quiera Tienes que comenzar a ser independiente Económicamente Por lo menos en parte Y cuando ya tú estés preparada Tengas ya un trabajo O algo fijo Y ya tú tengas una Una ¿No? Que no tiene que ser el estatus Yo no sé Qué tipo de nivel Y cuánto Pues Cómo es la situación Pero de la manera que sea Entonces tú te preparas Y entonces tú le dices Mira fulano Yo lo sé Agárrate tu maletita Y va Y va Si es que tú no lo vas a soportar Claro Porque lo que te dije Si tú piensas Que él te va a prometer Que lo va a dejar Y tú lo vas a perdonar Y todo va a volver a hacer a lo mismo Tú vas a volver a la misma cosa Porque no lo va a dejar nada Si es que ponte claro Hay que agarrar el toro por los cuernos Situaciones así Ahí no hay nada que hacer Ahí no hay nada que resolver No hay excusas que valgan Eso es una situación Que no hay manera Bueno Ahora ya ustedes saben Me encantaría escuchar sus comentarios Leer sus comentarios En la cajita Aquí debajo Si a ustedes les ha pasado algo así O si conocen a alguna persona Que les ha pasado eso ¿Qué consejos le pueden dar a esta A esta persona? Debe decírselo O debe no decírselo Con las consecuencias de ambas cosas Que lo que va a pasar Ya ustedes saben Hasta la próxima Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!